¿Qué es la apariencia? Hello por dos segundos. Aparece en la pantalla un bocadillo de conversación que se queda fijo o que aparece por el periodo de tiempo seleccionado. Decir Hello. Pensar por dos segundos. Pensar. Mostrar y esconder. Muestra y esconde el objeto seleccionado. Cambiar disfraz o cambiar fondo A. Cambia el disfraz o el fondo seleccionado. Siguiente disfraz. Cambia el siguiente disfraz de la lista. Cambiar efecto color por. Establece el efecto elegido en el desplegable al valor elegido. La opción de cambiar, incrementar el efecto elegido y el valor seleccionado. Cambiar efecto por. Establecer efecto A. Establece el efecto elegido en el desplegable al valor elegido. La opción de cambiar incrementa el efecto elegido. Quitar efectos gráficos. Elimina los efectos gráficos utilizados previamente en el programa. Cambiar tamaño por. Modifica el tamaño por el valor indicado. Fijar tamaño A. Fija el tamaño según el porcentaje indicado. Enviar al frente. Envía al objeto al frente de la animación. Ir. Capas hacia atrás. Retrasa al objeto el número de capas seleccionadas. Número de disfraz. Nombre de fondo. Tamaño. Muestra en pantalla el número del disfraz actual, el nombre del disfraz actual o el tamaño actual del objeto. Muestra en pantalla el número de capas seleccionadas. Gracias por ver el video.